Nobre la L.C. L.B. Yeah, es el Daniel B.M.R. Real Familia Clan Impala Records En el 2.0.2.2 Eres tú una hermosura, en verdad que no te miento niña Eres una dulzura, mi corazón está roto Y solo te veo y locuras es que cada que te veo quedo más enamorado Quiero arrimarme contigo, no sé si lo has notado Y yo daría lo que fuera por estar ahí a tu lado Yo estoy enamorado de una niña muy preciosa Pero pues no me hace caso porque no soy la gran cosa No soy lo que desea y mucho menos el mejor Y yo le pido a la vida que te cruce en mi camino por favor Y te juro que no te suelto Y lo que yo siento por ti en estas barras te lo cuento Y tú fuiste el motivo de escribir esta canción La escribí pensando en ti y que bonitas sensaciones Es que cada que te veo se acelera el corazón Quiero platicar contigo y decirte quiero un montón Eres como una estrella que me da iluminación Y al escribir estas letras tú fuiste mi inspiración Desde que te conocí tú me llamaste la atención Oh, tú me llamaste la atención La verdad que tú me llamaste la atención La verdad que tú me encantas de más Y no quisiera perderte jamás A tu lado yo quiero estar Y siempre te voy a cuidar La verdad que tú me encantas de más Y no quisiera perderte jamás A tu lado yo quiero estar Y siempre te voy a cuidar Y siempre te cuidaré En las buenas y malas niña para ti estaré Siempre quiero estar contigo Juro que nunca me iré Ojalá esto se dé y prometo no fallaré Desde que yo te miré Pues de ti me enamoré Y nadie me ha quitado estas ganas de besarte Agarrarte de la mano Y nunca soltarte Y si quieres que cambie Yo hago todo de mi parte Es que no sé qué me hiciste Quedo loco por mirarte Te escribí esta canción Para platicarte Lo que yo siento por ti Para mí tú eres importante Yo sé que es muy poco Hay más cosas por contarte Eres lo mejor que en esta vida ha llegado Yo quiero estar contigo Y tenerte aquí a mi lado Eres una belleza Mírate Eres hermosa No te comparas con nadie Eres bonita y cariñosa Bonita y cariñosa El brillo de tu mirada Me enamora más y más Tu sonrisa como eres Y tu personalidad La verdad me gustas mucho Esa es la realidad Espero el destino Nos cruce y juntos una eternidad La verdad que tú me encantas de más Y no quisiera perderte jamás A tu lado yo quiero estar Y siempre te voy a cuidar La verdad que tú me encantas de más Y no quisiera perderte jamás A tu lado yo quiero estar Y siempre te voy a cuidar La verdad que tú me encantas de más La verdad que tú me encantas de más Y no quisiera perderte jamás A tu lado yo quiero estar Y siempre te voy a cuidar La verdad que tú me encantas de más Y no quisiera perderte jamás A tu lado yo quiero estar Y siempre te voy a cuidar Y siempre te voy a cuidar